Y listo, y no tener que perder tanto tiempo entregando tanto papel, que con un código COER, que yo creo que a nivel tecnológico es muy fácil de hacer, se podría determinar a través de un solo código o de una placa patente, si es que ese vehículo, un auto o una moto está al día. Creo que en eso tiene todo el sentido lo que plantea él. Ya vos, acá es que hay en la mesa, yo sé que este es un proceso que se hace, hay que ir mejorándolo, pero por lo menos es mi queja y lo hago con libertad de acción y ojalá que se pueda tomar de alguna manera. Bueno, pero Alexander también puede pasar que si bien tú tienes todo al día, quizás, puede ser, no digo que lo hagas tú, lo digo puede pasar con otros conductores de moto, que pueda prestarle la moto quizás a alguien que no tenga licencia. Entonces si ellos ven la patente, quizás todo está perfecto con la patente y la documentación, pero quizás la persona que se suba esa moto se tiene que asegurar que esa persona también tenga la licencia, el tipo de licencia en este caso clase C, para conducir la moto. Podría pasar pero un tema ya muy rebuscado y que yo creo que toda esta gente va a ir al trabajo, ¿cachai? Entonces cada uno tiene su moto, ¿cachai? Puta, sería cosa preguntar, hacer una encuesta y por sentar que uno de mil debe ser, que ah, no, que yo le presté la moto para que fuera para la Vega. No, hay mucha gente sin licencia, ojo. La gente que es motoqueira primero no presta la moto y segundo a esta hora, por lo general vamos para la Vega, ¿cachai? Entonces uno ocupa su moto. Claro, no te digo un ejemplo que podemos ver que hemos visto, ahí hemos visto una cantidad. Pero uno en mil y no se justifica como para no hacer el procedimiento más rápido. Gracias Alexander por tu tiempo. Bacán, que les vaya bien. Que les vaya bien. Vale, chau. Chau Alexander, ya. Pararán aquí a otro conductor. Chau Alexander, ¿no le gustó Alexander a la Dani? Alexander, dije, dije, chau Alexander, que estés bien. Y me dicen, ay, que estás enojada, Dani. Alexander, chau, que estés muy bien. Cuídate. Que te vaya bien. Oye, pero es mucha gente que va a la Vega sin la licencia al día. Además, no. Y no es una en mil, como decía Alexander, es muchísimo la gente. Sí, yo lo he visto mucho. Sí, mucha. Sí, no lo quería decir a Alexander porque se podía juzgar. No quería contradecir a Alexander. He sido testigo de eso. En público. No quería contradecir a Alexander. Hola, ¿cómo está usted? Hola, Matías Quesada. Matías Quesada. Ah, diciéndome su nombre, me encanta. ¿Edad? 32 años. ¿Estado civil? Soltero. Excelente, mira, buen partido. Está trabajando, va al trabajo. ¿Qué está haciendo? Frentó servicio a laboratorios dentales. Laboratorios dentales. Laboratorio dental. Así que todo bien. Anda con prótesis atrás, con placa. Ingeniero en administración de empresa. ¿Qué cosa, perdón? Ingeniero en administración de empresa. Ingeniero en administración de empresa. Perfecto. ¿Y cómo se llama ahí la clínica dental? O sea, es que presta servicio a varias... Es un laboratorio dental. Ah, ya, no es necesario en todo. Hacen los dientes. Yo creo que mi propia empresa se llama Mati Moto, así que si me quieren seguir en Instagram. Ah, aprovechemos, digo yo. Así que eso. Ah, aquí, mira, aquí tiene el logo. Permiso. Sí. Toma, te estoy dando uno. Eso, regáleme uno. Así me gusta. Excelente. Ay, venía preparado. Así me gusta. Un adhesivo. Su despacho fue realizado por Mati Moto. ¿De qué es la empresa, Mati? Delivery. Delivery. Trabajamos con clínicas dentales o ciertas pymes y nos movemos por dentro de la región metropolitana en Santiago. Oye, Dani, es que eso... Normalmente prótesis dentales o... Debe llevar ahí. Se le quedan las llaves, los celulares, de todo en realidad. Debe llevar dientes en la mochila. ¿Cuántos dientes hay en el... Implantes. ¿Lleva dientes? Te lo juro. Ahora, demuéstrame un... Si son laboratorios... A ver, ¿abramos el bolsito? Te lo juro, si así, mira. Mira, está contente. Sí, perdón, así que... Eso, ya chicos, los tengo que dejar porque... Ya, no se preocupen. Trabajo, ya. Oye, se congeló la sorpresa con el frío. Ya, no, sí. Oye, Dani, una vez más. Tiene que estar siempre corto la risa, va todo. Una vez más la placa. ¡Oh! Es que... Era como grande la placa. Es que yo... ¿Sabes por qué? ¿Qué es este tema? El otro día fui al dentista, me hicieron un molde y lo mandan por una empresa que lo viene a buscar. Entonces te arman una cajita llena de los moldes de ese día a un laboratorio. Eso sí. Entonces andan con... Y son unas cosas grandes, pues. Sí. Entonces estoy ahí. Todo nuevo. Todo nuevo. Por eso una rara. Una vez se me... Es que por eso me acordé cuando la Dani estaba en una... En un kiosco. Se pregunté por las calugas. Bueno, contemos la verdad. A veces uno le pone en un provisorio. Ya. Cuando uno va a cambiar un diente... Y le pone... ¿A qué no le ha pasado? Que le ponen un provisorio. Y yo estaba... Por suerte estaba en la radio. Pero estaba hablando en la radio. De repente era con dos conductoras más. Dos cuantitos... Y a mí me encanta la caluga pelayo. La caluga come buena. La caluga pelayo que es dura y después blandita y rica. Y de repente estaba y me pongo una caluga. Y la... No debería porque estaba al aire. Pero como estaban hablando mis dos compañeras. Y de repente hago así. Y se quedó el diente en la caluga. Y de repente hago así. Y saco la caluga. Y estaba el diente en la caluga. Y ¿sabes lo que me pasó? Me puse a llorar. Yo sé que soy llorona. Pero es que como que uno se siente como humillado. ¿Cachai? Como que te pasa una cosa que... Pero te lo habían pegado mal el diente. No, porque uno no puede comer caluga si tenía un provisorio. No es el definitivo. Mientras te toman el molde y toda la cuestión tenés que ponerte... Pero más allá de que era un provisorio. No tenía que estar... El dentista te dice, no puedes comer caluga. Y tú comiste... Puedes mascar, puedes hacer lo que quieras. Pero la caluga no puedes comer. Y yo me tenté, me olvidé. Y estaba en esta... Y fue, te lo juro que ella se... Bueno, y ahí pusieron una canción. Fueron rápidos una canción. Estaba en la radio. Me saco la caluga entera. Con la muera. Con la muera metía. Mis compañeras muertas de la risa. Y yo lloraba. Yo lloraba de angustia. Porque es una situación que no se siente... Pero al menos fue la muela y no fue uno de los dientes adelante. No, y al menos fue en la radio. Imagínate ver aquí en la tele. A disimularla nomás. ¿Ah? A disimularla. No, pero además que te lo dijiste... Bueno, aquí no se puede comer caluga porque a uno lo pueden enfocar. Pero bueno, así me acordé entonces del caballero de la moto. ¿Ah? ¿Cómo está? Oye, estas cosas que uno cuenta en la tele después me arrepiento tanto de ventilar mi vida privada. No pasa nada. Estamos confiados. Estamos confiados en que creo que estoy contigo. Sí. Y después siempre me arrepiento. Así que lo que les conté es mentira. ¿Esto nunca lo habías contado? ¿Ah? ¿Nunca lo habías contado? No, bueno, nunca lo había contado. Ah, nunca sabía. Así que me acordé, pues me llegó a oler la muela. Y de ahí partiste al tiro para el dentista. Y lo llamé llorando al dentista. Y le decías, ¿reconociste que comiste la calva? Sí, ¿cómo me pasó esto ya? Y después te la pegas nomás. Oye. Odio Monse. Y cuando uno se pega el salto porque te toca el nervio. Odio. A mí no me gusta que me pongan anestesia. O sea, digo ya, si no anestesia nomás. Pero igual uno está tenso que de repente... No, no, no. Odio con el alma. Odio con el alma ir al dentista. Sufro. ¿Y? Sufro, sufro. Porque le tengo fobia a las agujas y todo eso. Y ya, la anestesia con eso. Sufro. Por más que no duele una vez que te duelen, no duele. No, la anestesia es cuando te la ponen. Pero no, lo odio, lo odio. El torno, el ruidito ese ahí... Oye, ¿y nunca te han hipnotizado? No. Una vez fui a... Me invitaron a una clínica que tenía sedación consciente, se llama. Ya. ¿Cachai lo que es la sedación consciente? La verdad es que no te acuerdas de nada, pero no es una anestesia. Tienen un tubo con un gas, que no me acuerdo cómo se llama, te ponen la máscara acá para que respires profundamente y es un gas que te duerme, que te deja medio así como volado. Ya. Y una vez que estás volado, ahí empiezan a hacer todo el procedimiento en tu boca. Es sobre todo para los... Eso se llama gas consciente. Sedación consciente. Con el gas. Ahí estamos viéndolo, ¿ah? Y entonces ahí me costó mucho que me tomara, no me agarraba. Y le decía al dentista, dale más, dale más. Y me dice, nunca me pasó que alguien en 20 minutos no se quedara dormido. Pero una vez que... ¿Me pudiera? Ahí me agarro. Oye, ahí debería llegar al dentista, abrirte la boca y hacerte la cara y la tapadura. No, pero demoró como 20 minutos. La dentista me dice, nunca se demoró tanto en agarrar en alguien mismo. Y al final, una vez que te agarra, es como estar así... Eso es una resistencia psicológica, ¿ah? Puede ser. Te daba tanto susto el dentista. Te dan a elegir la música que te gusta para que escuches la música que te gusta, que te relajes, que te duermas. Y ahí una vez ahí... A mí me meten en el taladro, qué música ni nada. Te lo recomiendo, sedación consciente. No, que a mí no me da tanto, tanto nervio, la verdad. Ya estoy acostumbrada. No, 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 yo lo odio, lo odio. Pero la hipnosis. Bueno, ¿cómo está la situación ahí? ¿Cómo siguen las cosas en la reina, Dani? Sí, mira, acaba de pasar algo aquí con una conductora. Se lo vamos a preguntar acá a la inspectora. ¿Hay un problema con la documentación? Porque aparentemente la chica conductora... O presencial o virtual. Tú vas y dices, me robaron mi caneta entidad. Preguntémosle al sargento. Me robaron mi licencia a conducir. ¿Cómo compruebas que esa denuncia sea verdadera? ¿Sargento? Le quiero hacer una consulta que tenemos con respecto al caso de la chica. Que ella dice que sacó su licencia a conducir hace dos semanas. El día en que la saca, le roban la licencia, según lo que manifiesta. Ella va, hace la constancia. Presenta ahora ese documento de que fue a hacer la constancia y que no porta su licencia. Pero ahí la inspectora dice que intentan corroborar esa información y sale que ella no ha sacado nunca la licencia. Entonces, ¿cómo se puede corroborar que esa constancia que ella está mostrando es real o no? O si se puede corroborar que lo hizo de manera presencial y está en el libre registro o lo hizo a través de la web. El sistema que mantiene en este caso la licencia de conductor está adherida en este caso al registro civil. Claro. Por ende, la central de comunicaciones...